¡Hola! ¿Qué tal a todos? En este video les voy a hablar de un tratamiento que usé para mi cabello que es el tratamiento de aceite de coco. Lo primero que van a hacer es se van a aplicar el aceite de coco. Lo que pueden hacer, lo pueden calentar en el microondas o también en la estufa. Lo pueden calentar porque está un poquito como espesito. No necesitan calentarlo, pero yo sí lo calenté y me lo apliqué con una brochita. Ustedes se lo pueden aplicar con los dedos si no tienen un cepillito o una brochita. Ya después de que se lo apliquen, se van a poner una bolsa de plástico para cubrir todo. Se lo pueden dejar de media hora a una hora. Es muy a su gusto. Yo me lo dejé media hora. Después me lavé mi cabello con shampoo y enjuague. Lo que van a necesitar para el tratamiento para el cabello va a ser aceite de coco, un recipiente, una gorra de plástico. Van a echar entre dos a tres cucharadas de aceite en su recipiente. Todo depende de qué tan largo tengan su cabello. Si lo tienen largo como yo, pueden usar tres cucharadas. Luego van a calentar el tratamiento en el microondas. También van a necesitar una camiseta que ya no usen o que no les importe manchar con aceite. Para aplicarse el aceite pueden usar una brochita o un cepillo. Si ustedes no tienen esto, pueden aplicárselo con los dedos. A mi me gusta aplicarme el tratamiento poco a poco. Divido mi cabello por partes y me lo voy aplicando con la brocha. También se pueden aplicar el aceite de coco en el cráneo ya que el aceite ayuda a prevenir la caspa. A mi me gusta mucho porque deja mi cráneo bien limpio. El aceite de coco también ayuda a reconstruir el cabello ya que contiene vitamina E, ácido láurico, ácido cáprico. Aplíquense el aceite de coco en todo el cabello. Dense un masaje para que se penetre todo muy bien. Ya que se hagan aplicado el aceite en todo el cabello, lo que a mi me gusta hacer es ponerme un broche y también me pongo una gorra de ducha. Si ustedes no tienen una, pueden usar una bolsa de plástico. Esto le va a dar mayor efecto al tratamiento. Y por último pueden dejarse el tratamiento 30 minutos o el tiempo que ustedes gusten. Después van a lavarse muy bien el cabello usando shampoo y enjuague. Después de lavarme el cabello, me lo desembareñé muy bien. Luego me apliqué un protector para el cabello. Me lo sequé con la secadora. No uso la secadora muy seguido, solamente una vez al mes o en ocasiones especiales. No me aplico calor al cabello todos los días. Cuando me salgo de bañar siempre dejo que el cabello se seque solo. Este tratamiento me gusta mucho porque sirve muy bien para el cabello maltratado, para prevenir la caspa. Este tratamiento me gusta mucho porque le da brillo al cabello y también le da fuerza al cabello. Este tratamiento para el cabello se lo pueden aplicar una vez por semana o también se lo pueden aplicar una vez al mes. Si su cabello es normal, está saludable, se lo pueden aplicar una vez al mes. Pero si su cabello está maltratado, se lo pueden aplicar una vez a la semana. Espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado y que prueben este tratamiento para el cabello. Yo sé que les va a gustar. Si ustedes tienen un tratamiento que a ustedes les gusta usar, que les gustaría compartirlo, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye!